Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Señoras y señores, abrimos la sesión oficial de investidura del doctor honoris causa, don Miguel León Portilla. Profesores y doctores togados, cubríos. En primer lugar, tiene la palabra la señora secretaria general de la Universidad de Sevilla, doña Concepción Orgué Baena, que dará lectura al acuerdo por el que se otorga este doctorado por causa de honor y a la resolución rectoral por la que se nombra doctor honoris causa al señor don Miguel León Portilla. Doctor Miguel León Portilla. ¿Prometéis dedicaros siempre al servicio de las ciencias, como lo habéis hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con toda vuestra fuerza? Sí. ¿Prometéis honrar a la Universidad de Sevilla, que os recibe como doctor honoris causa, acatando su estatuto y reglamentos y laborando en las cuestiones científicas que os encomiende? Prometo. Si lo hiciérais, que la historia os lo premie, y si no, que os lo demande. Por cuanto vos, señor doctor don Miguel León Portilla, habéis dedicado los años de vuestra vida a largos e incesantes estudios, con pruebas inequívocas de constancia, de laboriosidad y de aplicación en ello, por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis prestado señalados servicios a la ciencia, habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos por el estatuto de esta universidad, en uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones en vigor, y en nombre de su majestad el Rey de España, vengo en investiros del grado del doctor honoris causa de la Universidad de Sevilla, como testimonio de lo cual vais a recibir de mis manos las nobles insignias de vuestro honor y dignidad. Recibid, doctor, primeramente, el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir, y que sea para vos significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia al culto de quienes fueron maestros y predecesores. Recibid, doctor, también la medalla, símbolo del corazón que se ennoblece con el magisterio que en este momento se os confiere. Recibid, doctor, el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio, y llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid, doctor, el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes y consultas de vuestra ciencia y profesión. Y recibid, doctor, finalmente, los guantes, símbolo de la pureza que debe conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. En señal de paz y de cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo en mi nombre y en el de todos los doctores aquí presentes. ¡Aplausos! Gracias. 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 O sea, pero, por ejemplo, el primer gramático de la lengua náhuatl, Fray Andrés de Olmos, en algún lugar dice, perdóreme, Antonio, porque me aparto de su libro. Es que la frase de la lengua náhuatl es muy distinta de la frase de la lengua castellana, latina o griega. La lengua náhuatl es muy distinta de la lengua, y la lengua náhuatl es muy distinta de la lengua castellana. Gracias. Agradecimiento al admirable profesor, al brillante historiador, al historiador de las voces sin voz, al escritor sensible, al filólogo erudito y al admirable antropólogo que, con generosidad y con cariño, ha aceptado nuestra invitación para formar parte de nuestro claustro de doctores. Gracias. 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 Gracias.